Déjame entrar en tu alma Que te acompañe a lo mejor A desahogar esa pena en el corazón Y que el nodo en tu garganta Se vaya por la mañana Déjame entrar en tus dudas Y que jueguen con las mías Déjame entrar en tu sombra Que se fundan con las mías Déjame que te lo diga en soledad Yo muero cuando te veo a ti llorar Y que si tu alma está triste Muy triste estará la mía Quisiera que te lleves De mi vida a lo mejor La brisa que a ti te acaricia Esa me la guardo yo Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar en tu miedo Déjame ser tu confianza Déjame ser la balanza que equilibra tus angustias Déjame ser tu guarida frente al mar Déjame ser la tristeza que se va Déjame ser la alegría que ponga luz a tu vida Quisiera que te lleves de mi vida a lo mejor La brisa que a ti te acaricia La brisa que a ti te acaricia Esa me la guardo yo Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te acaricia Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser, déjame estar Déjame entrar Aunque cambien los tiempos Y pierdan el tiempo Yo seguiré pensando igual Porque sueño que un día tu vida en la vida Se encuentre en otro lugar Sentir que el amor que va por dentro Es fuerte y de verdad Esto es para la gente Que dice, que siente Y miente Y nunca está presente Aunque no se dan cuenta El mundo da vueltas Y mira que gira pero se mira la más Aunque cambien los tiempos Y pierdan el tiempo Yo seguiré pensando igual Aunque asusta primero Oye lo que quiero Y pierda el camino Voy a vivir Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas Ser la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser de tus sonrisas Que me sientes Déjame ser de tus sonrisas Que me sientes La silla que te aguanta De la gracia de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser la voz que grita Cuando los traidores callan Déjame estar a tus orillas En la silla que te aguanta Déjame ser de tus sonrisas Cuando miras la que brilla Déjame ser de cabeza Déjame entrar